¿Cómo funciona este instrumento? el cual nos mide las medidas en milímetros y la de arriba, en este caso si la volteamos, nos mide las medidas en pulgada en estos bordes exteriores tenemos que poder medir tanto las tuercas en milímetros como también en pulgada de una manera simple, por ejemplo si agarramos uno de los tornillos que tenemos aquí que no sabemos cual es su medida por ejemplo solamente verificamos donde entre y encaje bien y ahí nos daremos cuenta cual es el diámetro de este por ejemplo si medimos aquí, aquí nos entra o aquí y vemos que aquí en este agujero entra bastante bien o sea que este tornillo es de 12 milímetros pero si queremos saber cual es su largo en estas tablas de aquí del borde exterior nos dice cual es el largo de este tornillo con simplemente medirlo hacia acá lo ponemos aquí y nos podemos dar cuenta que este es un tornillo que es métrico 12 de 60 milímetros de largo esta tabla le podemos dar diferentes utilidades por ejemplo algunas veces nos encontramos que no sabemos que diámetro es una sierra bimetálica también podemos darnos cuenta con esta tabla al mismo procedimiento con los agujeros y ver que diámetro es en este caso probaremos con agujeros en pulgadas por ejemplo ponemos aquí, excede el valor y tienes un revuevo pero vemos en el siguiente y entra sin problema por lo que podemos determinar que esto es una sierra de 3 cuartos de pulgada ahora bien también podemos ver diferentes brocas como esta algunas brocas que se le van a medida quizás en algunos usos podemos determinar que diámetro es, por ejemplo esta si verificamos en una pulgada no entra ni en 3 cuartos pero verificaremos en el lado de milímetros a ver cual nos da la medida en este caso es una broca de 20 milímetros de diámetro así podremos determinar cual es el diámetro de ella ahora bien algo muy importante que tiene esta tabla es que la parte de atrás nos muestra el roscado de los tornillos donde podemos verificar que paso es el tornillo simplemente con un tornillo como este poniéndole donde encajen las ranuritas podemos determinar que tipo de paso es en este caso es un tornillo como ya determinamos de 60 milímetros de largo de 12 milímetros de diámetro con un paso de rosca mirando aquí la trincada de 1.5 aprovechemos este instrumento que se nos ha dejado para impulsar las ventas que tenemos en nuestra compañía y sin riesgos y y y Gracias por ver el video.